¡Hey! ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al mejor canal de reacciones. Yo soy Andy Cuevas y hoy vamos a platicar sobre los polinesios. Esta se llama Karin Polinesia y sacó una nueva canción llamada Despertar y tenemos por fin el video musical. Ahora sí, vamos a darle con la reacción, pero antes los invito a que se suscriban a este botoncito aquí abajo y mis redes sociales se las dejo en la descripción. Tengo TikTok para que vean mis videos cortos. Tengo Instagram para que subo los Reels también, los videos cortos. Y Facebook también para que platiquemos ahí, echen moscoto. Ahora sí, vamos a darle con esta reacción. Ok. Ok. Vamos a ver si se puede subir el volumen. Creo que ya está todo, ¿eh? Vamos a ver el volumen. Ok, pausita por el copyright. No sé cómo son los polinesios con esto de los derechos de autor, pero vamos a dejarles su pausita para que no piensen que le estoy robando su canción. Hay algo que quiero aclarar con los youtubers o con los influencers, y es de que la mayoría de ellos no saben totalmente cantar, o simplemente lo que están haciendo es interpretar con la voz, o sea, hablar, digamos, hablarlo, pero con un poquito de entonación para que suene bien. Y eso es lo que estoy notando en esta canción, que Calvin Polinesia obviamente sí se metió a clases de entonación, pero algo no me termina de encantar. Creo que sí le pusieron un poquito de auto, creo. Ahora, el video está muy profesional. El video sí está muy, muy bueno. La verdad es que tengo que aplaudir a Calvin Polinesia. Tienen el barro, tienen el inedito para hacer un buen video, y se nota, se nota que está muy bien el video. Ahí no me encantó ese cambio del precoro. El precoro es como que el antes del coro final, o sea, el coro bueno, no me terminó de encantar, pero la letra estaba interesante. La letra es como de sigue adelante, sigue con tus sueños. Una letra muy básica, muy para niños, para eso lo es. Son los polinesios, ¿no? O sea, ¿qué más puedes esperar? Yo, sí seré yo, hoy renuncio, seré yo, hoy renuncio. Voy a despertar, se me va, amor hasta que llegue el fin, hacer lo que es yo. Ok. Pausa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El ritmo no me termina de encajar, no siento que encaje el ritmo con la voz de Calvin Polinesia. O sea, es como muy diferente, es como muy diferente, o sea, no me encantó. Quisieron hacerle al estilo de Sid, o ¿cómo se llama este rato? Quisieron hacerle un poquito al estilo de Calvin Harris, así, música electrónica medio popera, pero no encuadra, no siento que encaje tan bien la voz de Calvin Polinesia. Yo quiero decirles de que el video sí está muy bien hecho, o sea, quiero aplaudir de decir que buen video. O sea, la parte esa que tiene el plástico como que se está hundiendo, bueno, se está ahogando, está muy bien, está muy bien hecho como actúa esta Calvin Polinesia. Muy, muy bien. Ok. Esta me gusta, está buena. Ok, 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 ok. Y ya me estoy acostumbrando a la canción, eh, ya me estoy acostumbrando al ritmo que tiene la canción y ya menos se notan los defectos, ¿no? O sea, menos, entre malas escuches, menos se notan los detalles. Por eso esta canción, yo creo que es de las mejores de los youtubers, eh, es lo que estoy notando. De todo lo que he escuchado de los youtubers, influencers, como este, ¿cómo se llama? ¿Kano? ¿Kano? ¿Cómo se llama? ¿Kano? ¿Kuno? ¿Del Kuno? Sí, se llama Kuno. Ese vato sí tuvo una canción muy mala al Kuno, qué fea rola, en serio, qué fea rola, se los prometo que si hubiera reaccionado hubiera hecho jetas horribles, hubiera hecho una cara horrible para este video. Pero eso está muy decente, está muy decente, me gusta que tiene letra buena, el ritmo me gusta, me recuerda mucho a ese tipo de música electrónica popera. La voz, la voz puede mejorar, pero para su, o sea, es su primer video musical, creo que tiene ella, su primer proyecto como solista, me gusta mucho. Suena muy bien, suena muy bien, suena muy bien. Ese, esa escenografía me gusta mucho, ese, ese, a ver, vamos a ver, repetirlo. A ver. Ahí, ahí, esa parte me gusta. Esa escenografía me gusta, ese escenario me gusta demasiado cómo se ve. Ahí sí le notaron, echaron lonita, echaron dinerito para hacer esta parte, porque primero que nada es pantalla verde, sí, se entiende y es muy fácil poner pantalla verde, pero el pelo se ve muy bien, se ve muy recortado. Aparte, pusieron aquí unos efectos visuales 3D que me encanta cómo se ve el prisma, transparente. Muy bien, muy bien para hacer proyecto de YouTuber Influencer. Al quitarnos las máscaras, erradicar la falsedad, ahora voy a recuperar el control de mi realidad. Muy bien, muy bien para hacer proyecto de YouTube. Con mi fuerza en el voluntad, rompe con la debilidad. Wow, no me había dado cuenta qué onda con eso, esa parte me gusta mucho cómo se ve. Esa parte, aplausos, eso es de meterle dinero a tu video, eso es meterle mucha lana, porque eso, en serio, no es barato. Eso no es barato y aunque sea, tengo que aplaudir que le echaron ganas, le echaron ganas. No se nota un proyecto tan básico como lo hacen. Ejemplo, ¿qué es lo que hacen muchos YouTubers? Pon reggaetón. Vamos a poner al vato con muchas vestimentas buenas, pero muy básicas, ¿no? O sea, no le meten dinero como esto. Esto es meterle dinero, pantalla verde, vestuario, vestimenta, efectos visuales. O sea, esto es otro proyecto muy, muy diferente y disruptivo a lo que vemos, o solemos ver con los YouTubers, ¿no? Los YouTubers lo que hacen es simplemente poner chavos atrás de ellos y hacer una coreografía de TikTok para que pegue el video, ¿no? Esto se nota un proyecto más como que quisieran hacer un video musical de Lanita, ¿eh? O sea, se nota que de hecho, chavos ganas. Me encanta, me encanta. ¡Uh! ¿En serio? Uy, qué buen final, ¿eh? Qué buen final. Espérate. ¿Dirección a los catos? Güey, felicidades, me gustó mucho. ¿Reducción a los polinesios? Pues la lana, la que tenían que poner alguien, ¿no? La lanita la tenían que poner alguien. Gerardo, Emilio, en ninguno de estos los conozco, pero... La lana hace todo, la lana hace todo, así se los pongo. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! En serio, conclusiones finales, vamos a poner las conclusiones. ¡Wow! Primero que nada tengo que decirle que para ser YouTuber, para ser mi influencer, está bien hecho el trabajo. Está bien hecho, se nota dinero, se nota que tiene dinero, primero que nada. Se nota que la chava sí se puso a estudiar un poquito de entonación, o sea, de vocal. No se escucha tan mal, no tiene tanto autotune como otras canciones que he escuchado de YouTubers. Estoy comparándolo con los estándares, ¿eh? O sea, tampoco crean que es la mejor canción que he escuchado. Está muy básica, pero está bien en los estándares que conocemos de los YouTubers. Está mucho mejor que otras canciones que he escuchado de otros YouTubers, como Kuno. Luego vi una... Escuché otra vez una canción de un YouTuber que no me gustó nada. No me acuerdo del YouTuber, pero qué fea canción. En serio, es que los YouTubers hacen como canciones muy malas. Muy, muy malas. Y esto termina siendo de mi gusto. La electrónica me encanta a mí. Es de mis uno de los favoritos. Me recuerda mucho a DJs como Sid, o ¿cómo se dice? Seth, ¿cómo se dice? La verdad no me gusta, no me sé el nombre, perdón. Pero como Seth, Calvin Harris, Bobby Guetta, ese tipo de música más house. Me gusta, me gusta mucho cómo suena. Y para ser los polinesios, aplausos, ¿eh? Aplausos, Karen. Me gustó mucho tu video. Y espero que no me bloquees el video, por favor. Espero que disfrutes tu reacción. Y bueno, hasta aquí le dejo. Suscríbete al botoncito acá abajo. La campanita, mis redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video. Si les gustó ese tipo de contenido de youtubers, vamos a seguir reaccionando a más videos de youtubers. Porque la verdad es que yo venía criticando el video. Y la verdad es que no puedo decir nada malo. Porque ya he ido conociendo los estándares. Conociendo los videos feos que he visto. Esto está muy bien hecho. Está muy bien hecho y no puedo quejarme. No me puedo quejar, está bien hecho. Así que ponme en los comentarios qué otra canción te gustaría que escuchara. Nos vemos en el siguiente video. Chau.